Hola Intensos, en este video de 10 minutos te contaré sobre un evento histórico que ocurrió un miércoles 31 de agosto de 1988 durante la transmisión en vivo del programa Mala Noche No donde el divo de Juárez, Juan Gabriel, demostró su profesionalismo y compromiso con su público en un gesto de amor que duró más de 8 horas Quédate con nosotros en Intense Studio, donde somos apasionados por las historias detrás de la música Hace 36 años, Verónica Castro brillaba en lo más alto de su carrera Era la figura más reconocida y carismática del momento gracias a su participación en telenovelas de gran éxito como Los Ricos También Lloran El Derecho de Nacer y Rosa Salvaje Además, innovó la televisión con sus late night shows, comenzando con Noche a Noche en 1980 Pero en 1988, condujo uno de los programas más emblemáticos de su carrera el late night show Mala Noche No Este programa alcanzó 130 emisiones y se convirtió en un fenómeno siendo nombrado por muchas publicaciones y críticos como el programa mexicano de la década Inicialmente, la duración del programa estaba definida pero luego se volvió ilimitada derivado del éxito y quien rompió el récord en una noche fue Juan Gabriel quien duró 8 horas continuas junto a un mariachi el staff de producción y la compañía de la conductora Verónica Castro En paralelo, ese mismo año, Juan Gabriel, con 38 años ya veía lejano aquel 1971 cuando saltó a la fama con la canción No Tengo Dinero Para 1988, Alberto Aguilera Valadez contaba con 17 discos en su haber Su último álbum en ese entonces había sido Debo Hacerlo Un recopilatorio con sus mejores éxitos Estaba en la mejor etapa de su carrera disfrutando de un éxito rotundo y siendo uno de los artistas latinos más reconocidos de todo el mundo Para el momento del programa, en 1988 ya había lanzado Recuerdos 2 Uno de los discos más vendidos de la historia de México Además, había creado el estilo de música bailada ranchera junto a Angélica María y su relación con Rocio Durcal estaba rota lo que lo mantenía constantemente en los medios de espectáculos El divo de Juárez y Verónica Castro no eran desconocidos ya que habían trabajado juntos en 1977 en la película Nobleza Ranchera donde forjaron una gran amistad que quedaría en evidencia durante la emisión El 31 de agosto de 1988 a las 11 de la noche comenzaría el histórico programa Mala Noche No con su invitado estrella Juan Gabriel Listos para hacer historia sin que nadie lo supiera el programa arrancó con Verónica Castro saludando al público y desde el primer segundo sonó la música del mariachi con incredulidad La conductora comenzó su mensaje mencionando que Juan Gabriel se había dado la oportunidad de estar en esa emisión En menos de dos minutos de iniciado el programa comenzó a interpretar la melodía Te Voy a Olvidar El divo tomó el micrófono y aprovechó a saludar a su público y decidió interpretar la famosa canción A los 7 minutos de comenzado el programa se inició una charla entre Verónica y Juan donde parecían ser los mejores amigos Las preguntas de Castro surgieron sobre el nacimiento artístico de Juan Gabriel en 1971 y él confirmó que antes había trabajado en Ciudad Juárez con el nombre de Adán Luna contando la historia de cómo en el programa de televisión el compadre más padre del Raúl Loya le preguntaron cómo se llamaba a lo que respondió con el nombre más fácil que se le ocurrió Adán Luna La charla continuó con el sello de Verónica Castro donde agradablemente conocemos parte de la historia de cómo se conocieron en 1972 sin especificar dónde y en el 74 volverían a coincidir juntos en un vuelo hacia Caracas mientras Castro está embarazada de su hijo Cristian El divo confirmaría diciendo que tenía diferentes fotos de Castro embarazada La noche continuó con más canciones con el mariachi pero de la misma manera interpretaría canciones con piano con el destacado maestro Eduardo Magallanes quien es mencionado en la serie de Luis Miguel en múltiples ocasiones La noche transcurrió de esta manera con los respectivos descansos del divo por medio de las entrevistas que le hacía Verónica Castro por otro lado los mensajes inundaron el programa los cuales Verónica se dedicó a leer durante toda la emisión La primera hora de las 8 transcurriría como un programa que ninguno de los protagonistas conocería su duración Entre los momentos más destacados del programa sería uno donde Verónica y Alberto se darían un beso y la prensa comenzaría a hablar de un supuesto romance entre ambos Otro de los momentos más destacados se daría ya que Juan Gabriel estaba desatado con su público y con su amiga de confianza Verónica Castro interpretando canciones de otros autores como En mi viejo San Juan del puertorriqueño Noel Estrada lo que provocó la pregunta de si solía cantar melodías de otros compositores que se sabía muchas canciones y le gustaban mucho de Álvaro Carrillo de Álvaro Carrillo el autor de Sabor a mí del flaco de oro Agustín Lara José Alfredo Jiménez Armando Manzanero Gonzalo Curiel autor de La Vereda Tropical Luis Alcaraz autor de Bonita Mencionó además su desagrado a que le llamaran Juanga porque decía que qué les costaba decir el nombre completo Un dato interesante sería que durante el programa se había ordenado al staff del Divo para que fueran a la disquera con la que trabajaba en esos años esto para que llevaran las pistas al programa en vivo y seguir cantando ya que su voz comenzaba a fallarle el Divo se disculparía con el público de usar playback en este punto de la emisión la voz de Juan Gabriel ya se escuchaba bastante cansada además de que el agotamiento ya era notorio para la pareja y no solo para ellos ya que en los últimos momentos del mariachi comenzaban a equivocarse notoriamente pero al igual de justificado ya que todo el equipo de staff de producción hizo desvelar a todo México con el concierto privado que se encontraba andando a todo el país La duración del programa sería tan extensa que el periodista Jacobo Sabludowsky llegó alrededor de las 4 de la mañana a saludar a el público, la conductora y su invitado felicitándolos en el acto Un dato interesante es que ese mismo día era el primer capítulo del noticiario X y llegaría a dar la primicia a Mala Noche No Irónicamente Jacobo se había despedido 7 horas antes de Verónica Castro al término del noticiero nocturno Otro dato interesante que nadie conoce es el que revelaría Verónica Castro donde mencionó que el programa estaba totalmente planeado Lo único que no estaba planeado eran las tremendas llamadas del público que venían de todo el mundo Al igual, nadie conocía que la duración del programa iba a ser de 8 horas En un punto de la emisión Juan Gabriel invitó a Doña Socorro quien fue madre de Verónica Castro y cantó con ella la canción Costumbres que era su favorita llevándola a las lágrimas por la intensidad de la interpretación del divo En esta entrevista Alberto confirmó que todas las canciones eran inspiradas por sus vivencias pero también de vivencias de algunos de sus amigos específicamente amigas y señores que había conocido pero dejó muy en claro que hasta 1988 nunca había hecho una canción por pedido En la actualidad no se ha presentado un programa de televisión o artista que se preste a durar más de 8 horas en algún programa en vivo ni en alguna transmisión Esta sería una de las hazañas que lograría el divo de Juárez pero en esta ocasión acompañado por su amiga Verónica Castro Si te gustó el video te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Regálanos un like y suscríbete al canal Nosotros somos Intense Estudio y somos fanáticos de las historias detrás de la música ¡Gracias!